que Correa pactó con las bandas. Si pactó, ¿cómo es que detuvo a todos los cabecillas? José Luis Zambrano Rasquiña, líder absoluto de los choneros, capturado en el 2011, liberado por María Paula Romo y Lenín Moreno en el 2020. Adolfo Macías, Fito, segundo líder de los choneros capturado en el 2011, se fugó en el gobierno de Novoa. Junior Roldán, alias Junior, tercer líder de los choneros, capturado en el 2009, liberado por Guillermo Lazo, Fabricio Colón Pico, líder de los lobos, capturado en el 2012, liberado por María Paula Romo y Lenín Moreno en el 2019. Dritan Reczepi, líder de la mafia albanesa, capturado en el 2014 y liberado por María Paula Romo y Lenín Moreno en el 2021. Wilmer Giovanni Chavarría, Pipo, líder de los lobos, capturado en el 2016 y liberado por María Paula Romo y Lenín Moreno en el 2018. Todos son jefes de las mafias consideradas terroristas, todos fueron capturados en el gobierno de Correa y liberados por Romo, Moreno y Lazo. ¿Te queda alguna duda de quiénes en realidad pactaron con las mafias? El grupo delictivo de los choneros ya está en libertad. Se confirma que Fabricio Colón Pico se escapó de la cárcel de María María Barri. ¡Suscríbete al canal!